Ya estamos gente, ahora sí volvemos y damos la bienvenida a Fabio, ¿cómo estás mi bro? Está hermano, todo bien, feliz de poder estar acá en el directo y poder hablar de películas y series Sí, tremenda película que nos toca hoy, una de las favoritas a los Oscars, de muchas categorías, pero es una de las grandes Estos Oscars vienen con todo, con grandes nominaciones, un par de snubs, pero con nominaciones bastante decentes ¿Eso qué dices tú? Sí, yo creo que bastantes merecidas, quizás no los 11 premios, pero la verdad es que la mayoría sí, de hecho merecen sus nominaciones Genial hermano, cuando tú quieras te dejo comenzar Buenísimo Voy a grabar y ya ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina Nuestro podcast número 137 Yo soy Fabio y hoy me acompaña nuevamente Lucho Romero, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal gente? Feliz de estar una vez más acá en este podcast Que ya vamos unos cuantos años y no le paramos, como siempre es un placer aquí hablar de cultura pop Sí, la verdad es que en una nada ya se han pasado cuatro años y estamos ya en camino al quinto año del podcast Y la verdad es que es una locura, pero bueno, hoy toca hablar sobre un director del que hemos hablado Pero referencialmente en muchos episodios, pero nunca hemos hablado sobre alguna de sus películas como tal Me refiero a Yorgos Látimos Y vamos a hablar sobre su más reciente película, Poor Things Bueno, Poor Things Que se estrenó recientemente acá en Bolivia y en casi toda Latinoamérica Y bueno, a Europa y otras latitudes del mundo había llegado un poco antes Como es de costumbre Y la verdad es que es una película espectacular Yo no he visto toda la filmografía de este director Creo que sí, justamente solo su etapa hollywoodense, la que ha explorado Desde el Lobster Sí, desde el Lobster justamente, el sacrificio del ciervo sagrado The Favourite y en adelante esas películas Y al haber visto estas películas, la que continúa siendo mi favorita es The Lobster Por el tono de comedia, de humor que tiene Y al mismo tiempo lo reflexivo que es Y esta película de Poor Things me parece que está muy en la sintonía de The Lobster No por la temática, sino justamente por el tono Es un tono mucho más ligero Bastante divertido, con un humor que a mí me ha funcionado a la perfección Y que no deja de ser reflexiva Y no deja de ser una cinta que merece ser la pena vista en una pantalla grande ¿Tú qué opinas todavía sin spoilers sobre esta gran película? Sí, a ver, yo creo que igual hablando de lo que es la nueva era de Georgos Es la película más visual Es la película con, quizás, no diría que no tiene argumento Porque tiene un argumento y un mensaje bastante sólido Sin embargo, sus películas previas se enfocan muchísimo en lo que es el guión Muchísimo en lo que es el mensaje Tiene temas muy profundos A veces angustiantes Yo me esperaba, quizás, algo bastante fuerte en ese aspecto Porque lo hemos visto casi en todas sus películas Especialmente en sus más activas, sobre todo La era pre-Hollywood Pero la verdad es quizás una de sus películas más complacientes Más feel-good Aunque no sea 100% feel-good Tiene un... Sales de cine totalmente complacido Si tengo que elegir una película de toda esa escografía para que veas en el cine Tiene que ser esta sin ninguna duda Es una película muy, muy diseñada para la batalla grande Sí, en definitiva es la menos pesada de sus películas Al menos de las que yo he tenido la oportunidad de ver Y esto lo he comprobado con la audiencia Primero me ha sorprendido que la sal estaba llena Si era un 2x1, pero la sal estaba llena Y no esperaba que estuviera llena Y en segundo lugar, que casi toda la sala se reía En casi toda la película Que es algo que yo no imaginaba que podía llegar a suceder Con una película de este director Pero está bien, ¿no? Si digamos que no estás muy, muy acostumbrado A un cine más Con temáticas muy pesadas Como las que tienen este tipo de directores Esta podría ser una excelente introducción Este mundo, este universo de este tipo de propuestas Más autorales, pero que sí tienen ciertas cargas emocionales En la audiencia Y esta película yo creo que hace eso muy bien Se siente como un producto que puede ser accesible Para un público más masivo Obviamente no es apta para todo público No deja de ser explícita Como son todas las películas de este director Pero sí no tiene justamente lo que tú mencionabas Estos temas ya enfocados Desde una perspectiva en la que se torna totalmente Angustiante la narrativa Y te sumerges de lleno En la paranoia o en la angustia De los personajes Que tienen personajes espectaculares En su filmografía, este director Y creo que esta película No es la excepción Bueno, a partir de este punto Como siempre les vamos a recordar Que estas reseñas contienen spoilers Así que si todavía no han visto la película Y no quieren enterarse de nada Pueden dejar el podcast pausado acá Y regresar una vez la hayan visto Y si los spoilers no les afectan Pueden continuar escuchando este podcast Bueno, ¿de qué va Purtings? Es básicamente la historia De un científico poco ortodoxo Que opera el cadáver de una mujer Y le implanta el cerebro de su propia hija Esto lo vamos descifrando A medida que avanza el relato Pero básicamente Es lo que desencadena Todo lo que vamos a ver en esta película Como consecuencia Tenemos a la protagonista Bella Baxter Interpretada por M. Stone Que es un personaje espectacular Es un personaje que descubre todo Con ojos nuevos Como es un niño Pero dentro del cuerpo De un adulto Lo que la lleva a situaciones En las cuales Yo creo que los adultos Se pueden ver muy reflejados Cuando hay situaciones Que de la vida del mundo Con las que te chocas de repente Y no sabes cómo explicarlas Y en este caso Es porque está experimentando muchas cosas Por primera vez El personaje Sale de ese núcleo Que tiene con el científico Al cual considera su padre Que es este personaje Interpretado por Willem Dafoe Y al asistente también Y cuando sale al mundo Hasta hay una nota técnica Que hace el director Intencionalmente Es que antes de conocer el mundo Todo está en blanco y negro Y cuando sale al mundo De repente Todo se vuelve de color Que son sutilezas Pero que son detalles Que me parecen espectaculares Y a mí Me ha dado una sensación Un feeling Similar a cuando había Terminado de ver Barbie Porque Salvadas las notables Diferencias En el tono Y en la propuesta Si existe la similitud De que tenemos A un personaje femenino Que por primera vez Conoce el mundo real Con todo lo que esto implica Y me ha parecido espectacular Esta película me ha gustado Más que Barbie La verdad Si me preguntan Pero de todas maneras Yo creo que Acá también Hay muchas reflexiones Interesantes Sobre los personajes Descubriendo cosas Y Y es una cinta Muy potente A pesar de todo Lo que decíamos También comparte Con Barbie Obviamente Que hay mucho Humor Pero también Son cintas Reflexivas Para todos los que No han podido lidiar Digamos Con el tono Demasiado colorido Y family friendly De Barbie Y estaban esperando Una película Un poco más Digamos Feminista Que reflexiones Sobre ciertas cosas Pero querían verlo De una manera Más cruda Yo creo que Esta película Les puede Me encantar Genial Bueno si Hablando un poco Del contexto Y acabas al respecto Primero es una cinta Que está basada En una novela Moni Del 1992 Y es una novela Que no es una novela X recuperada Es una novela Que ha sido reconocida En su época Muy muy aclamada Y que tiene un concepto Muy interesante Ya que Ya lo han de haber visto Bastante Pero se lo compara Con la novia De Frankenstein No necesariamente Porque se trate De una mujer Que ha sido revivida De alguna manera Sino por la reacción De esta Y por cómo actúa Esta Y cómo reacciona Las cosas Y cómo se siente frustrada Ante lo que es El mundo real Y cómo reacciona Todo trágico Pero también Todo lo lindo Lo que es el mundo real El mundo humano Y con ese concepto Ya partimos bien Hablabas De que tiene un tono Feminista Feminista moderno Para ser específicos Y también lo comparto Completamente De hecho vi un meme Que dice Que Sporting Es básicamente Barbie Para gente Que le gusta The Cure Y es completamente Acertado Pero también No hay que olvidar Que a nuestro querido Yorgos Le gusta mucho Este concepto Y al lado Manejado En The Favorite Los personajes Femininos Que ha tenido En sus películas También Siempre ha tenido Ese Ese como espíritu Feminista Desde DuckTut Incluso Que es una película Mi película favorita De las clásicas Que tiene Y Es algo que se clava Mucho O sea Si bien no siempre Hace brillar O sea No siempre Sale Premiando A las mujeres De sus De sus ficciones Siempre les da Siempre les da Como su Reconocimiento De cierta manera Como seres humanos Algo que muy pocos Directores Lo saben hacer bien Y dar un discurso Bastante claro Y bastante acertado Especialmente jugando Con las épocas En las que Transcurren Por lo menos Estas últimas dos películas Sin embargo Por Things Lo que llama la atención Es que Si bien es una película Que tiene su época Que tiene su Su tono Es una película Que se ambiente Su propio mundo 100% Su propio mundo Tiene su propia estética Es muy Tim Burton En ese aspecto No sé si sabes A lo que me refiero A un mundo construido Que no sé si eres realista Que lo puedes interpretar De muchas maneras Puedes interpretar Que es como Nuestra protagonista Lo ve Súper Súper Exagerado En ciertos aspectos O súper colorido Desde que sale de su casa Podemos tener Esa lectura Fácilmente Pero eso es lo lindo De la película Que es Que junto con La protagonista Uno va Descubriendo Las cosas buenas Y las cosas malas Personajes caricaturizados Pero muy bien Caricaturizados Hay personajes Como el de Mark Ruffalo Que te esperas Una cosa Te esperas Un villano 100% cliché Que lo termina Haciendo Pero también De una manera Que uno no se lo espera De una manera Muy humana De la debilidad Más grande Que tiene el hombre Ante la mujer Que es el amor Cómo el amor Te puede destrozar Y cómo le arruina La vida a un hombre Eso dice bastante Y es algo que Por eso justamente Has escuchado Esas carcajadas En el cine Y también Comparto con eso Cuando nos tocó Ir a ver La cinta Con mi novio Vimos una sala Relativamente llena Más de lo normal Y también Con gente mayor También hay que decirlo Vimos a gente De la tercera edad Bastante gente De la tercera edad Más de lo que acostumbro Lo cual también Me llamó mucho La atención Ya que No hay un porqué Específico Que pase eso Quién sabe porqué Pero Estuvieron Y estuvieron ahí Disfrutando la película Como si fuera Un blackbuster Que quizás Al final Termine siéndolo Mi novio Comienza aquí en el chat Que es buenaza La peli Pero es un cachoturbia Y eso es porque Le falta ver Más cines De este director Porque es La menos turbia De esta Quizás de las menos turbias De este director Pero Creo que se refiere A todos los subversivos De esta película A todo lo irreverente Quizás A todo el contenido sexual Que es una película Muy 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 sexual Muy explícita En ese aspecto Y por eso mismo Es que hay que Hay que aplaudir A todos los actores Cada uno Lo hace fenomenal Antes de que hablemos Específico De los personajes Quiero darle Su valor A cada uno De los actores Está Emma Stone Está Mark Ruffalo Y Willem Dafoe Que los tres Lo hacen De lujo Pero también Quiero aplaudir A Christopher Abbott Que es temen He estado siguiendo Sus películas Los últimos Diez años Y en verdad No es necesariamente Su actuación Pero él tiene un don Para elegir las películas Y casi en todas Las películas Que aparece él Me hace aplaudirlo Y también está Margaret Que aparece también En una película Con Christopher Abbott El año pasado Apareció Y lo hace alucinante Por más de que Aparezca poco Y otro detalle También antes que Prosigamos Es que con esta película Ha pasado algo similar Con lo que ha pasado Con Wes Anderson Es una última película Con Star Wars City Es que mientras Filmalaba la película El director Ha tenido como Una explosión De creatividad Y se le han ocurrido Otras ideas Con esos actores Y es lo que va A culminar En la próxima película De Giorgos Latimos Que es Una antología En la que Van a aparecer También Emma Stone Willem Dafoe Margaret Qualley Pero también van a aparecer Otros actores de renombre Como Hong Cho Que ha sido En nominado al Oscar Recientemente Jesse Plemons También va a aparecer Hunter Schaefer Que la conocemos De Euphoria Entre otros Lo cual es un detalle Que tienen que estar Al tanto Y atentos también Si les ha gustado Esta cinta Sí La verdad es que Los valores De producción Sí Antes de que Entremos a hablar De los personajes Me parece que Es clave Resaltarlo Porque son Altísimos ¿No? Esta similitud Que encontraras Con Burton Me parece Muy acertada Porque Burton También No solo se siente Como un universo Muy único Y muy propio Desde los colores Y demás Sino que también Es como que Se alimenta De varias referencias Visuales De otros medios Del arte De la pintura Etcétera Y algo muy similar Hace esta película ¿No? En la ambientación De hecho La apariencia De la protagonista De Bella Está inspirada En una pintura Los atuanos Que utiliza Cómo Se usan Los efectos Digitales En muchos En muchas partes De la película Para ponerte Un cielo Que parece Pintado Realmente ¿No? O En escenas Como en la escena En la que Ve a esta gente Que está Enterrando Cadáveres De bebés Que el cielo Está completamente Rojo Y también parece Una pintura ¿No? Cómo Se iluminan Muchas de las escenas También se sienten Como una pintura El diseño de arte La verdad Yo creo que Considerando todo esto Están bien Las once Nominaciones ¿No? Y un dato Que me parece Curioso Sobre algo Técnico También Es que En todas las Anteriores Películas Giorgos Latimos Había utilizado Música clásica O música Que ya existía Y esta ha sido La primera vez Que ha Desarrollado Una banda sonora Original ¿No? Y qué banda sonora La verdad Porque me he encantado Es una Excelente Banda sonora Es muy Única ¿No? Se siente Como esta Esta crudeza Del relato Acompañada De esta Banda sonora Está nominada A los Oscars Porque la verdad Yo quisiera Que gane Si es que está Nominada No estoy seguro Si entre las once Nominaciones Está esto De la banda sonora Pero La verdad Es que me ha gustado Mucho ¿No? El compositor Es Jerskin Pendrix Y Creo que no lo había No lo había visto Ahora te lo confirmo Si está Perfecto Yo quiero que se la lleven No sé quiénes más Están compitiendo En la categoría Pero la verdad La banda sonora De esta película Espectacular A este compositor Se va a ayudar a maestro Vas a ver cómo No Bueno No quiero Abajonearme Desde ahora Pero No creo que No me suena el nombre Creo que No lo he visto antes En alguna otra Producción Demasiado grande Pero la verdad Diez puntos La banda sonora Y que sea la primera vez Que lo hace el director Espectacular Bueno También mencionabas Y ahora entrando A los personajes Este personaje De Mark Ruffalo Que es Espectacular Al principio Yo pensaba Exactamente lo mismo Que va a ser un villano Pero yo más bien Pensaba que iba a ser Un villano medio Retorcido No tan cliché Y termina siendo Un personaje Totalmente Histriónico Sacado Y con un niño Enorme Y es la verdad Increíble Porque creo que Nunca lo había visto En un personaje De este estilo Al actor Siempre lo vemos En personajes Más serenos El tipo bueno También tiene Interpretaciones En las que Tiene cierta dualidad Hay una serie En la que actúa Dos personajes A la vez Que es bastante buena Así es Así es Pero acá realmente Hace un papel Que nunca le había visto Hacer Que llega a ser Hasta absurdo Y completamente Divertido Y William Dafoe Es de costumbre Es de costumbre Es un tremendo actorazo Que siempre La rompe Tiene bastante presencia En la primera parte De la película Luego ya no tanto Pero cada vez No dice absolutamente nada Estaba descubriendo Me ha pasado Me ha pasado muchas veces Con algunas canciones Que tengo exactamente La misma reacción A veces no es ni siquiera El mismo idioma Que hablo O un idioma Que entienda Ni siquiera Pero el sentimiento Es tan potente Que quedas como Hipnotizado Descubriendo eso Y realmente Ese sentimiento De descubrir las cosas Bueno Redescubrir las cosas Y experimentarlas Como si fuera La primera vez Es un tema Bastante transversal En la película Y yo creo que Se logra muy bien Se logra mucho Esa reflexión Sin dejar La crudeza De lado Completamente Así he hablado De los personajes El personaje De William Dafoe Que se llama El Dr. Godwin Que se le dice God En la película Que evidentemente Es una analogía Hacia Dios Es el personaje Que me ha sorprendido Porque el prejuicio Que tenía al principio Es que al llamarse God Iba a ser Incluso hasta El villano Primero porque Lo diseñan Como eso La deformidad Que tiene Es la deformidad De un villano Cliché Y aparte En Frankenstein Podría decirse Que el villano Principal Es el Dr. Frankenstein Y no el monstruo Como tal Especialmente En la saga De Hammer De las películas De Hammer De Frankenstein Protagonizada Por el gran Peter Krushing El villano El villano Es el Dr. Frankenstein El que se encarga De todo eso Y es un personaje Genial Por cierto Sin embargo Este personaje De William Dafoe Se parece más Al abuelito De Heidi Por ejemplo Y lo digo Esto en el mejor De los sentidos Y con las mejores Alabanzas Ya que es muy Muy carismática La relación Que tiene Y lo súper Consciente Que es Uno piensa Que no va a dejar Que Bella Salga de esa mansión Jamás Y la tenga Cerrada Para sobreprotegerla Sin embargo Es alguien Que tiene Una filosofía Bastante liberal Que tiene que Descubrir el mundo Por su cuenta Y tiene que Tropezarse Por su cuenta Es el Padre ideal Sabe muy bien Cómo funcionan Las cosas Y sabe muy bien Las consecuencias Que esto puede tener Esto lo demuestra También con su Segundo proyecto Que es el personaje Que decías De manera De cual Y llamada Felicity Tiene el nombre Felicity Que es Una mujer A la que no se le Apega tanto Como a Bella No la ve tanto Como a su hija La ve más Como una mascota Y eso es algo Que también Demuestra Un viaje Para él mismo Es un personaje Que también evoluciona Conforme pasa La película Y pese A sus deformidades Quizás esto sea Algo cliché Que se demuestra El verdadero valor De persona que tiene Y hacia donde quiere ir Es un personaje Que te demuestra Que es inteligente Pero Con sus acciones Y con su manera De ser Con los diálogos Que tiene Desde el momento Que toma a su pasante Max Interpretado por Rami Yosef Por cierto Que es un Que hace una actuación Espectacular Sin embargo No es la que más brilla De hecho Uno piensa Que él va a ser El protagonista Lo cual es Un aspecto interesante Y como les dije O sea que al final El villano final Que no termina Siendo Margot Aunque al principio Lo pintan Termina siendo El personaje De Christopher Abbott Llamado Alfie Que es el primer esposo De la anterior Persona De Bella Y ese es quizás El gran giro De la trama Ya que Quizás uno esperaría Más o menos Vistazos a lo que Fue la anterior vida Pero Este último Este epílogo Te lo meten Como un epílogo Extra Porque justo Antes de que aparezca Este personaje Hasta el matrimonio Ya parece que la película Va a terminar Y te mete todo un segmento Que la verdad Hace que la película Brille bastante Bastante corto Pero muy necesario Y esto es lo que le da Todo este tono Tan discursivo De feminismo moderno La cinta Que se aplaude bastante La verdad Muy bien creado Y justamente Por más de que voy a repetir Un poco lo que dije Hace un momento Lo de Maroufalo Como tú lo decías Se lo suele ver Especialmente En los últimos años Como un rostro Muy amable Para ser Como para ser Un antagonista Se lo ve como Un prota O máximo Como alguien Un prota con dualidades Con su lado oscuro Sin embargo No malo al 100% Al principio Se lo ve En esta cinta Se lo ve como alguien 100% seguro Manipulador El manipulador De la película Que la va a llevar Por el mal camino Al personaje de Mastón Que me hace recordar Un poco A una película De la que ya hemos hablado Que es el doctor Parnassus Tenía toda esa pinta Toda esa pinta Y justamente Es la debilidad Del ser humano La debilidad del hombre La que termina Matándolo Y llevándole a la miseria Completamente Increíble Toda esta trama Creo que es de mis favoritos En la película Porque tiene muchas Pequeñas historias Sin embargo Como 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 transiciona A la miseria Este personaje Es de lo mejor Hasta el punto Que aparece Con el Con el Con Alfie El vilano final Interrumpiendo la boda Sin embargo Se esconde Se esconde detrás De él Totalmente Jodido Es increíble Sí ¿Sabes qué? Estaba pensando Mientras hablabas Que es muy cierto Creo que no solo Con estos dos personajes Sino Con todos los personajes Que te introducen En general Que parece que Te los va a llevar Por un lado Muy conocido De este tipo De historias De Frankenstein Y demás Y al final Las lleva por un lugar Totalmente Distinto Mientras hablabas Del personaje De William Dafoe Me puse a pensar En este personaje Del extraño mundo De Jack Que igual Tiene encerrada A una chica Que básicamente Le ha hecho El mismo procedimiento La ha creado A partir de cosas Pero él la tiene Encerrada en el castillo Y es el cliché ¿No? El creador De Frankenstein De hecho Debe ser Bastante intencional La referencia A Frankenstein También por eso Se utiliza El blanco y negro Al iniciar De la película Y eso me parece Bastante bien Pero yo creo Que eso Hace que sea única ¿No? Que esté ahí Con referencias En tono A películas De la creación Del monstruo Y también A esas películas De época ¿No? Como la que había Hecho The Favourite O Barry Lyndon Etcétera Que están Ambientadas En esas épocas Y el personaje Por ejemplo Le muestra Intencionalmente Todo lo que es El mundo Realmente La desigualdad El sufrimiento La crueldad Esa escena La verdad es otra De las que se me ha quedado Muy marcadas Por la música En ese momento Y por cómo está Representado visualmente Y cómo el personaje Se rompe Porque es un personaje Bastante empático En ese punto Pero también Pero también llega Otro punto En la trama En el que dice No siento Absolutamente Nada Y donde antes Existía empatía Ahora solo existe Un vacío Con cierto Desprecio O algo así Y eso La verdad Me ha llegado Mucho ¿No? Porque en muchos Momentos A veces te sientes Así Y en muchos momentos También te sientes Muy angustiado Por las cosas Que pasan En otros lugares Y es bien jodido Ponerse a pensar En realidades De otros lugares Del mundo Que son así De crudas Y de jodidas Y yo creo Que la película No elude Esos temas ¿No? Así que son tan Tan sensibles Y tan Punzantes Digamos Y eso me gusta Me gusta mucho Porque nada Nada parece Nada va hacia Donde te lo plantea ¿No? O sea Hay muchas cosas Que se plantean Desde una Estructura bien clásica De guión Que te hace pensar Que la historia Y los personajes Van a ir Hacia cierto lado Y de repente Así sale Con una patada Voladora El director Y se va Hacia otro lado ¿No? Y eso me encanta Por ejemplo En el momento De la boda Estoy seguro Que más de uno Quería que se acabe Ahí Que sea el final Feliz ¿No? Y se complica Pero al carajo Porque aparece El primer esposo Y aparece Duncan El personaje De Mark Ruffalo Y la película Va hacia otro lugar ¿No? Hacia un epílogo Donde no sabes Que va a pasar Porque es tan Es tan probable Que muera La protagonista Como que Muera cualquier personaje Por todo lo que Se te ha mostrado Previamente Y yo creo Y yo creo que Ese es un valor Agregado ¿No? Para una película Que tiene bastante humor Pero que es reflexiva Como que Mantenerte Hasta Hasta el último momento Después del giro Hasta el último tercio De la película Pendiente de qué va a suceder ¿No? De cómo se va a terminar Y yo creo que termina En una nota Que está muy acorde A todo lo que es La película ¿No? Que es Absurda En el buen sentido Cruda Y bastante Única ¿No? Dentro de lo que es Su concepción De universo Completamente Mira Hablabas un poco De lo que es Las referencias Y creo que algo Que hay que mencionar Es que Esta película Tiene muchas referencias Hacia la propia Filmografía de Yorgos Pero Muy explícitas ¿No? Es algo que Tiene alguito De cada una de sus cintas En algunos aspectos Como la favorita Son Referencias directas En el momento De la que se vuelve Prostituta ¿No? Que le dice Tú eres mi favorita Tú eres la favorita Es algo hasta Gracioso ¿No? Como lo dice Pero tiene referencias En temática Uno se va a dar cuenta Que Tiene algo De cada uno De sus De sus cintas ¿No? En la misma película De Lobster Que es un Ensayo Sobre lo que es El amor Gran parte De la película Trata sobre lo que es El amor ¿No? Y como para Para el hombre En específico Puede ser La más grande debilidad ¿No? Y como para la mujer Puede ser algo Bastante subjetivo ¿No? Algo que me acuerdo Que se me vio a la mente También por ejemplo Es que Mi novia Le pareció Bastante turbio Me lo dijo En la película Que 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 El cerebro De un bebé De un recién nacido De alguien Que está creciendo Que es un bebé Básicamente Tenga impulsos sexuales Tan fuertes Pero claro La sexualidad No viene con la edad Del cerebro Viene de la Con la edad Del cuerpo ¿No? Lo cual es también Bastante a reflexionar Cómo se desarrolla eso Y Y en ese aspecto Creo que a ella Le pareció Bastante turbio Y desde un punto de vista Claro que lo puede ser ¿No? Sin embargo Pero también Ves la sexualidad Como un punto de vista 100% inocente Y es cuando Uno en la adolescencia Empieza A explorar Con sus hormonas Le pasa Casi exactamente igual Que lo que le ha pasado A la persona de Bella ¿No? Descubrir la felicidad Cuando uno quiere Como ella misma lo dice Lo cual es Bastante Bastante irónico Y Y muy Muy apuntado ¿No? Otra cosa que me gusta Que también lo dijiste tú Es que Esta película Tiene una narrativa Muy parecida A la de un A la de un cuento Básicamente Un libro Un libro Con dibujitos Básicamente A mí se me ocurre Mucho Por ejemplo A lo que es Alicia en el País de las Maravillas Con Alicia y En la escena Posta por posta El Mago de Oz Específicamente Más que al cuento Se me Se parece un poco A la película ¿No? Por lo que es A blanco y negro En un principio Y uno Quizás podría pensar De que Cuando vuelva A la mansión Este La película va a volver A teñirse En blanco y negro ¿No? Porque lo que es Volver a casa Sin embargo No Ya que El blanco y negro Tiene un Un tono distinto O sea Uno tiene que descubrir Qué significa el blanco y negro Conforme avanza la película Lo cual es Muy importante ¿No? Qué más iba a decir Bueno También quería resaltar Que El personaje De Emma Stone En un principio Podríamos tomarla Como que Una Un personaje Que ha sido resucitado Un personaje Básicamente muerto Podría tener Un tipo de actuación Conformadas a la película Uno más serio Uno más trágico Uno más de sufrimiento Sin embargo El rango actoral Que tiene Emma Stone Para este cuerpo Que tiene la película Para este personaje Es quizás El más grande Que ha tenido En toda su filmografía ¿No? Que hace de todo O sea Demuestra todos los gestos Humanos Que una mujer Puede experimentar Desde el más trágico Hasta el más Complaciente ¿No? Hasta el éxtasis En todos los sentidos Y también mencionaste A un personaje Que no lo mencioné Pero que es muy importante Mencionar lo que es El personaje de Harry ¿No? Que le muestra Lo que El mundo real Como lo es Sin embargo También de una manera Como se lo describiría En un cuento O en un En un cómic Por ejemplo ¿No? O Pues sí En un cuento En una fábula Porque demuestra El contraste De los dos mundos Lo que es la riqueza Y la pobreza De lo que es Un mundo Desnivelado Económicamente Muy mal balanceado En la que Unos nacen Con 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 suerte Y otros nacen Sin suerte Depende de donde nazcas Es algo que eso Se va a seguir aplicando Mientras exista La economía Es un pensamiento Yo sé Muy socialista Pero es Es la realidad ¿No? Y Es un mundo 100% desbalanceado Y en la película Lo hacen muy explícito Eso ¿No? A través de una montaña Y abajo En las ruinas La gente En el borde En la En la fucking miseria ¿No? Es una Es una representación Una metáfora Visual Muy 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 directa ¿No? Y tú ¿Qué dices al respecto Armando? Sí La verdad es que Toda esta inspiración Todas estas metáforas Visuales Que tiene La estética Por momentos Que decía Que se siente Como Como pintura Es una obra única ¿No? Mencionabas esto De la sexualidad Que es bastante importante Yo creo que es otro De los temas transversales De la película De cómo se descubre También de la sexualidad Femenina En específico Y de los prejuicios Que existen En la sociedad Al respecto Y me parece Que Que está Bastante bien La escena Sí Cuando Descubre La felicidad Digamos La primera vez También En la sala Se ha sentido Como esa reacción Shockeados Muchos Pero yo he entendido Mucho esta evolución Del personaje Como Pasa De mentalidad De bebé A mentalidad De adulto Progresivamente En la película Y para el punto En el que sucede Eso es básicamente Lo que decías No es un adolescente Y es lo que te sucede Cuando eres Adolescente Y descubres La felicidad Digámosle Y Y eso está Interesante Porque lo del blanco Y negro Yo creo que sí Representa Esa como Ingenuidad Y Y ese Conocimiento Vago Digamos En las etapas Muy muy tempranas De De conciencia Y me parece Interesante Porque No se vuelve a emplear Incluso en los flashbacks Que te muestran Al principio Cuando se está Suicidando Son a color Entonces Yo creo que hay Muchas cosas Que se pueden Analizar ahí Sobre la intencionalidad De De los colores Y de las referencias Que está muy bueno La verdad Está muy bueno Y esto Del Del rango actoral De Mestone La verdad Es sorprendente Yo la verdad Quisiera que gane En los Oscars Porque me ha encantado Lo que decías Son todas las expresiones Porque vas Desde Desde la ingenuidad De un niño Pequeño Que no conoce Absolutamente nada A un adulto Que ya Ha experimentado De todo Ha experimentado El lado más Turbio Más crudo Del mundo Y también Ha experimentado Las cosas más Bellas Digamos Y ese contraste Es Es genial ¿No? Es si En estructura Lo que decíamos La típica historia Del personaje Saliendo a descubrir El mundo Y encontrándose Con personajes Y conociéndolos En el camino Aparte de las que Has mencionado Tranquilamente También es el rey león Digamos ¿No? Y bueno Después regresando Después de su viaje A casa Con un aprendizaje Y con Nuevas personas En algunos casos Y en otros Simplemente Con un Aprendizaje Lo que la hace Tan distinta Es esto que mencionábamos ¿No? Estéticamente Cómo se Cómo se aproxima Y a nivel de historia Cómo Te lleva a lugares Totalmente inesperados Yo creo que no hemos tirado Así Spoilers Demasiado grandes Incluso Después de escuchar eso Se podrían sorprender Viendo esta película Porque la verdad Incluso para Alguien que Se ha visto Películas previas De este director Hay cosas que Que suceden De la nada Digamos Y que son Al menos para mí Han sido Una buena sorpresa ¿No? Sí hermano Bueno Antes de que De que terminemos Que hay Yo creo que dos puntos De que Creo que tenemos que hablarlos Ya que Cualquier persona Que vaya a ver Esta película Lo va a mencionar Como algo relevante Primero son los animales ¿No? Que Que son Obviamente 100% fantásticos Y le da su toque De fantasía La película Te saca de lo que es La realidad ¿No? Cómo están construidos Es algo de lo que No se habla mucho Pero sin embargo Hay que acotarlo Y también Por supuesto La escena Del baile ¿No? Que es Completamente Espectacular Viene 100% ganada Transforma el tono De la película De un segundo Para el otro Y luego cuando Vuelve a la normalidad También Te saca Le da un carisma Alucinante Al personaje Más rufado Por más de que Sigue siendo un villano Y sigue siendo miserable Ese punto de la película Le da un carisma Espectacular ¿No? Y eso me lleva A hablar De lo que También quisiera Preguntarte ¿Cuál es tu escena Favorita de la película? Por más de que Me gusta mucho La escena del baile Creo que Yo tengo dos escenas Favoritas Que ambas tienen que ver Con lo que es el amor La reflexión sobre el amor De la película Uno de los tantos temas Que reflexiona Y una es En la que La escena en la que Maru Fallo El personaje de Maru Fallo Le dice a Bella Que Básicamente Me jodiste la vida ¿No? Que estoy enamorado de ti Y que El momento que sale Su personaje completamente ¿No? Y que ella se quiere ir Y le rompe el corazón ¿No? Ya que Es algo 100% inesperado Para un Villano Que pase eso Tan temprano Y que sea su gran debilidad Y también El mismo tono Me gusta mucho La escena del lago En la que El personaje de ¿Cómo se llama? Este Max Le pide matrimonio Ya que le pregunta ¿No? No te importa Que me haya prostituido Ya tenía sexo Con todas estas personas Y que haya hecho todo esto Y Como el tipo Sigue Firmemente enamorado Y en su En su En su cabeza La lama De alguna manera ¿No? Y está 100% comprometido A A esa relación ¿No? Lo cual Cautiva Al personaje de Mazón Desde un principio Ya que El compromiso De ella Lo sigue Lo sigue mantenido En todo momento Cuando lo podría romper ¿No? Por más de que Ella sabe Que vive en un mundo Bastante ortodoxo Ella no se siente atada Sin embargo Le llega a traer Esta especie de cariño ¿No? Ambas escenas Me gustan mucho Pero quería También Meter a la conversación La escena del baile Y lo que son los animales Sí Estos híbridos La verdad Le dan un tono Interesante ¿No? Generalmente Bueno Sí La relación Cada vez que aparecía Uno de estos animales Híbridos Era la risa ¿No? Y la verdad Es que Es interesante ¿No? Están hechos Con efectos digitales Pero la verdad Se ven muy reales Y Es chistoso ¿No? La verdad Le da cierta También le da cierta Crudeza Digamos Y al mismo tiempo Es divertido ¿No? Creo que es una síntesis De lo que es la película Ver estos animales Porque te genera Ambas cosas A ver La escena del baile Coincido Creo que visualmente Es la más deslumbrante Pero hay escenas En las que El guión Es tan Tan potente Que Que yo creo Que hace que Se te queden Más ¿No? O que son Más sensoriales Que yo creo Que hace que Se te queden Más Una es la que Ya mencioné De cuando Estás recorriendo Esta plaza Y escucha Y escucha A la mujer Cantar La verdad Es un momento Que me ha encantado Después lo que Mencionaba Cuando está En el bote Y ve todo esto De los bebés Igual es otro momento Que se me ha quedado Muy marcado Y otro nivel De guión El que mencionabas También es muy bueno Al final La conversación Que tiene En el lago Porque hay Mucha reflexión De lo que Implica La vida en pareja Que está muy bien Llevada Pero yo me quedaría Antes Con este momento Que también Lo mencionaba Brevemente Cuando Bella Está hablando De que Ella no siente Absolutamente nada No creo que En esa escena Están conversando Con el personaje Que conoce En el prostíbulo Y que después Se vuelve Su amiga Y con la que Se queda al final Creo que es con ella Que tiene La conversación Que es Toynet Toyet Algo así era Pero bueno Ella Sí, sí Toynet Estaba conversando Con ella Y le dice Que Que ella no siente Nada Que toda la empatía Que tenía Se ha convertido En algo vacío Y ahora solo siente Cierta Cierta lástima O cierta Distancia Con Con los sentimientos Y las cosas De los demás Que yo creo que Sí es algo Que Que me ha llegado Bastante Que en cierto Momento De mi vida También lo he sentido Como ese distanciamiento De De pensar En otras cosas Más allá De uno mismo Y Y eso está Está increíble ¿No? O sea Yo creo que Sí tiene momentos Yo creo que Por las Decenas que hemos Compartido Los momentos Que visualmente Son deslumbrantes Obviamente Se te quedan Pero yo creo que Tienen mucho Mérito Los momentos En los que El guión También Está así A otro nivel ¿No? Los momentos Más reflexivos Pongámosle Y Eso está Muy bien O otros En los que No hay absolutamente Nada de guión Como mi escena Favorita Que es esta De la plaza Y la cantante En Portugal Pero que Transmiten mucho Por los gestos Y los colores Y la ambientación Y todo ese lugar Es hermoso Como está representado ¿No? Realmente se siente Como un pueblito Que puedes haber visitado Pero al mismo tiempo Con cierta Cierta mística Y cierta magia Como lo que decías ¿No? Un escenario De Alice En el país De las maravillas Y Y la verdad Eso Lograr todo eso Y compactarlo En un solo producto Yo creo que Lo ha logrado A la perfección El director ¿No? Hermano Si Y aparte Otra cosa Que nos ocurrió Mientras hablábamos Es como los personajes Femeninos Que por más Que no hemos hablado Mucho al respecto Como terminan Brillando Y al final Todas viviendo felices En la mansión Al final ¿No? Porque está Esta vela Está el personaje De Toynet Que mencionaste Que es una prostituta Que conoce ahí También está El personaje De Margaret Que es Felicity Que es la segunda La segunda Zombie Entre comillas La segunda Frankenstein Y está también El personaje La servienta Esta Miss Prim Que no hemos hablado Mucho al respecto Pero es un personaje Que tiene Que cada una De sus escenas Son para partirse La risa ¿No? Con las interacciones Que tiene con Bella ¿No? Y como están las cuatro Junto a Alfie Con su nuevo cerebro Y está El personaje De Cosme De Max Y que se yo Todos viviendo ¿No? Y termina Siendo un final Feliz a su manera ¿No? Es otro aspecto Que quería resaltar Y bueno Yo creo que en esta película Podríamos sacarle el jugo A todo tipo Desde temas políticos Pero siempre Políticos Hasta temas De lo que es Lo ortodoxo La represión Evidentemente Mucho más Nos podemos ir Por el lado Del feminismo Pero sobre todo Creo que Lo que más Valor da esta película Es que es Entretenimiento puro ¿No? Que sea lo que sea Que reflexión Te haga reflexión A esta película Lo importante Es que te hace reflexionar Y al mismo tipo Te hace disfrutar ¿No? Te hace aplaudir Por más explícita Que sea a ratos Por más cruda Que sea a ratos Es lo que hace Que esta película Merezca todas Sus nominaciones Y merezca Toda la aclamación Del mundo ¿No? Podrá ser O no ser tu favorita De Yorgos Latimos Pero creo que Unánimamente Te va a parecer Uno de sus mejores Trabajos Y muy difícil Que no te guste Directamente ¿No? Sí En definitiva Por lo que Por lo que he estado Viendo Está teniendo Bastante aceptación Y bastante Más Llegada Creo que Al menos La mayoría De sus películas Anteriores Lo cual me parece Perfecto Como decía Al principio Si puede ser Una introducción A las películas De este director Genial La verdad es que Quisiera que más Personas conozcan Las obras De este director Porque son Espectaculares Y Nada Esta Esta película La otra vez Leí que Tardó En hacerse 15 años O sea Desde 2009 Estuvo Trabajando En adaptación Yorgos Yorgos Látimos Yo creo Que se nota Por todos Los valores Que hemos Hablado Del Aspecto técnico Y el aspecto Narrativo También Y estoy Bastante Satisfecho Yo Yo si Tenía Expectativas Porque es Un director Que me Llama mucho La atención Que las Películas Que he visto De él Siempre Me han Impactado Y es lo que Dices No son Entretenimiento Puro Algunas Pueden ser Menos Placenteras Que otras Pero nunca Te van A dejar Indiferente Son películas Que sí O sí No te vas A olvidar Jamás Pero en Tu vida Para bien O para mal Y estas Que son Reflexivas Y al mismo Tiempo Te hacen reír La verdad Es que yo Me las disfruto Mucho No por nada De Lobster Es mi película Favorita De este director Y la verdad Es que Está Está muy Recomendada La verdad Yo se la recomiendo Un montón Apenas va Una semana Y un par De días En cartelera Por como Le está Yendo Es probable Que se quede Un par De semanas Más Pero yo Siendo ustedes Les aconsejaría Que no esperen Al último momento Porque como dice Lucho Es una Experiencia De entretenimiento Total ¿No? De experimentar En el cine Es necesario Bueno no es necesario Pero totalmente Recomendado Yo creo que sí Yo creo que sí Hay una La película De Giorgos Lantimos Que tienes que Experimentar En el cine Es esta O sea puede que no sea Tu favorita Pero es la película De su filmografía Que está hecha Para el cine En mi opinión Sí Bueno en realidad De la etapa Julio Enso yo diría Que casi todas Pero entiendo A lo que te refieres Por el tema De que se equilibra Un poco más Lo El entretenimiento Con todo lo que Representa Este director ¿No? Sobre todo por lo visual Creo que más O sea tiene muchos Aspectos técnicos Pero específicamente Lo visual Creo que Y como tú mencionaste La banda sonora Hace que sea una experiencia Para cine ¿No? Más que en otras pelis Que puedes disfrutarlas Con una gran pantalla Un gran parlante Si tú quieres Pero esta película La siento mucho más Para una experiencia De cine Es verdad Sí la verdad Es que es una Una película Que vale la pena Disfrutarla En el cine Va a estar todavía ahí Así que Tienen tiempo Para verla Pero sí Como les digo No, no esperan Hasta este último momento Porque A veces Repentinamente Acá Le va mal Dos días Y ya la sacan Es lo que hay Digamos No se puede hacer Nada al respecto Así que No esperen demasiado Para verla Excelente película Yo de verdad Espero que le vaya Increíble En la temporada De premios Porque Me ha dejado Deslumbrado Ha superado Mis expectativas Porque Si bien es un director Al que yo admiro Mucho No me imaginé Que iba a ser Así de buena Si esperaba Que fuera buena Pero la verdad Como decía Como a mí me gusta Más este lado Cómico Del director Más No ligero Pero sí Más cómico Por ahí Si es mi segunda Favorita O está ahí Cerca de ser Mi favorita De las que he visto Al menos Viniendo de un director Que ha hecho Películas espectaculares Yo creo que Eso es Es bastante Quiero verla De nuevo Porque siento Que hay Muchas cosas Que podría Procesar mejor Es ese tipo De películas Que mientras Más las veas Más capas Y más cosas Puedes llegar A descifrar Pero en definitiva Se nota el esfuerzo En cada departamento Como hemos dicho Una película Increíble Y Que está Ya encaminada En la temporada De premios Bueno Antes de cerrar Lucho Puedes dejar Tus redes Para que la gente Te pueda seguir Claro que sí Pueden seguirme Primero en Bocasalada.org Que es la página web En Instagram Me encuentran Como Lucho666 Que es donde más Actualizo lo que estoy Haciendo En Facebook Igual estoy como Bocasalada Revista Digital Y bueno Tengo otras redes En las que no estoy Muy activo Pero ya a finales De febrero Principios de marzo Voy a volver Como nunca Ahora sí Con un montón De contenido Buenísimo hermano Y como siempre Les recuerdo Que a nosotros Nos pueden seguir En todos lados Como Arroba La Butaca Clandestina En Instagram Donde constantemente Voy posteando Sobre los nuevos Podcasts Recientemente Publicamos un podcast Sobre cuando se echa La maldad Que pueden ir a escuchar Y se viene Próximamente El podcast Sobre mis series Y películas Favoritas De 2023 Ya no va a estar Basado En el carrete De Instagram Como fue En el año anterior Porque voy a incluir Las películas Que he logrado ver Entre la publicación De esos tops Y la siguiente semana Así que De hecho Esta película Va a entrar ahí Y algunas más Que he tenido La oportunidad De ver recién Así que bueno A más de uno Le puede llegar A sorprender Las películas Que se han quedado Fuera del top 10 Pero bueno La verdad es que Esta película Es espectacular Si todavía Es parte de 2023 Porque se estrenó En 2023 Pero bueno Acá nos llegan Los primeros meses Ahora vamos a hacer Eso distinto En este video De los tops En este podcast De los tops Vamos a esperar Hasta los primeros días De febrero O hasta los últimos días De enero Para darnos chance De ver estas películas Que justamente Se estrenan En enero En este lado Del mundo Y bueno Hasta acá Nuestro podcast Dedicado A Poor Things Muchas gracias Por escucharnos Y será Hasta una próxima Oportunidad Adiós Chao Chao Listo hermano Adiós